Cuando llego me encuentro con un... un prostito. Un restaurante asturiano. Así reza en los papeles. Aquí servimos auténtica fabada. Ahora lo que tienes que hacer es descansar y alimentarte un poco. ¿Qué es eso? Huevos de tortugas. Es un manjar exquisito. Como no quieres fabada, que es el plato de la casa, lo tenemos para clientes difíciles. Mañana estarás más tranquila para verlo todo. Bueno, veamos. Es en el cuello, ¿no? Sí, pero la doctora me pincha en los tobillos o en el codo. ¿Por qué? Ah, claro, en los tobillos y en los codos, lo dice ahí, claro. Ahí es donde hay que pinchar. Pero primero hay que reconocer el terreno. Usted, relájese y mire al techo tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, no se preocupe. Si no te los compras tan estrechos para fardar de bultaco. Vamos, a por él. Venga. Muy bien, Roque. Venga, mire esto. ¿Qué pasa, pues? ¿Su secretaria de turismo? Más abajo, donde dice Pricks de la Chambre, que quiere decir precio de la habitación. Ah, sí. Dos mil quinientas pesetas. Pues para un mes no es caro. Aquí dice por día. Y aparte las comidas. Bueno, ¿y qué? ¿Aquí quién manda? Usted, naturalmente. Pues venga los dineros que ahora los voy a administrar. Sí, señor. Y queda claro que yo soy un mandao y ya ajustará cuentas con don Marciano. Y queda claro que yo soy un mandao y ya ajustará cuentas con don Marciano.